Es imposible que pueda dar reacción. Hablamos del expresidente Porfirio Lobo Sosa en exclusiva para HCH con nuestra compañera y coordinadora Mariel Arteaga. Adelante Mariel. Buenos días Arnold Burgo, buenos días Rina Leal a esta hora en comunicación con el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Expresidente, la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, la UFERCO, ha presentado un requerimiento fiscal en su contra y también contra ocho otros exfuncionarios imputados por supuestamente lavado de activos, más de 62 millones de lempiras. ¿Cómo responde usted, conocido como el caso Pandora II? Buenas tardes, expresidente. Buenas tardes, Mariel. Mariela, saludarles. Un saludo a la radio y a la audiencia. Bien, desconozco en realidad, en concreto, cuál es la acusación que se me hace. Lógicamente vamos a esperar, vamos a enviar a mi representante legal para que verifique cuál es la acusación. Lo que sí voy a decirle de entrada es que si es un tema que se ha estado hablando y que yo quiero aclarar incluso, lo que yo dije es que dentro de mis funciones constitucionales, ya si el funcionario le da otro giro, le da un giro, pues ya son otros los que tienen que responder los receptores de los fondos. Pero bueno, ahí vamos. Ojalá que no sea con el tiempo de la madre, que todo lo que venía y presentaban ellos se daba con legal y con que no fuese legal y que no fuese cierto. Como lo que sucedió, pero me da algo, Mariel, que estoy pensando. Esto coincide exactamente con un listado que publicó el presidente en funciones del Congreso, don Luis Redondo, que son los mismos casos que manejó Don Luis Santos en tiempo que fue borrando como el operador de él. Pero qué bueno que ahora es el operador de Merced Laga también. No, ahí vamos a esperar que se salta a Mariel y claro que estamos nosotros subordinados al mandato de la ley. Ojalá que se respete la libertad. ¿Está dispuesto a presentarse voluntariamente usted ante la corte, ante un juez? Si no le quiere, inmediatamente le presento. ¿Está aquí, está en Olancha usted, presidente? No le puedo decir los detalles, pero estoy 23 años, 21 días, y ya con las comunicaciones ahora, está por todos lados, no hay problema. Se dice dineros del erario público. ¿Está limpio el expresidente Porfirio Lobo Sosa? Es que, ¿cómo le va a hacer, muchachos? Es que, miren, no he recibido ningún dinero, a mí. Yo he recibido cinco centavos, y tampoco he aplicado ninguna operación en la cual los fondos públicos se vayan a dilatizar. Uno lo hace de hacer lo que le presenta y algo de manera de los operadores, de los funcionarios. Le escuchamos, le escuchamos. No, eso le decía. ¿Manuel? Le escuchamos, presidente. Oye, y no le llame a hacer la atención que esto coincide, como le decía, con el listado de Redondo y con las presiones que hay, para que todos agachen la cabeza y se diga al fiscal que quiera el libre. Me suena a mucha coincidencia esto, pero bueno, estamos muy bien. ¿Usted siente que es una jugada política? Claro que sí. En esto siempre hay jugadas políticas. En esto siempre existen esas jugadas políticas, y existen supuestas de presionarias en las cuentas. Pero aquí estamos, firmes y con la mente clara, y sobre todo con la conciencia tranquila. Yo no autorizo nada, pero les van a ir a pirar. Ahí es el otro tema. A los que reciben, a los que piden, tienen que dar una explicación ante un grande cuenta. Usted me solicita mi gestión y no hay nada. Muy bien, presidente. Bueno, sabemos que usted está acá. Nuestros compañeros también, Arnold Burgos, Rina Leal, tienen consultas que hacerle a usted, presidente, y usted, como siempre, está en la buena voluntad de poder contestar cada una de ellas. Muy bien, gracias por estar con nosotros en exclusiva, expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿No es la primera vez que se le acusa de algo? Antes usted decía que era por el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, pero ahora está Doña Xiomara Castro. Entonces, ¿qué tiene que responder al respecto, porque se le está acusando de este delito, de sustraer dinero para apoyar la campaña, del que ahora también es su enemigo, Juan Orlando Hernández? Gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí hay una cosa bien clara. En Puebla, ¿verdad? ¿Puebla es ahora? Sí. Ok, aquí hay una cosa bien clara. Esto tiene una coincidencia, sí, con el tema de la elección del fiscal general y el fiscal que tiene libre imponer. Por un lado y por otro lado, pues hombres estamos sujetos siempre a que existan las maniobras políticas y lo demás. Yo le digo que no he cometido ningún delito, yo no me he quedado ni con cinco centavos de legado en público. Así que en esa parte, tenga la garantía que no tengo nada que ver en la edad. Presidente, ¿cree usted que es un ataque directo, tomando en cuenta que también su esposa, incluso estuvo tras las rejas, por otro caso, ¿es directamente contra su familia? Pues mire, en esto, en poder siempre tiene supermobiles, hay ideas que uno se convierte en un objetivo. Y como el operador que pedía Juan Orlando, es el mismo operador que tiene en ese lado, que es el fiscal de Santos, no tenga garantía que es lo mismo. No hay nada nuevo, son las mismas investigaciones, desde el tiempo de Juan Orlando. Así que ahí vamos, ahí va la vida. A ver cómo reacciona esta corte, ocho tribunales, espero que no sea lo mismo de los principales, y que los de ellos controlaban también los tribunales. ¿Lo peor que le pasó al expresidente Porfirio Lobo Sosa fue trabajar de la mano con el expresidente Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta de las acusaciones? No, él trabajó de la mano conmigo, aclaré. Yo era el presidente de la República, él era el presidente del Congreso, y el candidato. Y después que yo entregué la presidencia a él, que le resultó electo por los hondureños, no tuve nada, nada que ver con su gobierno. Se dice de que cuando usted fue presidente de la República y Juan Orlando, presidente del Congreso Nacional, se sustrajo este dinero para que usted supuestamente había autorizado para la campaña de él. Presidente, ¿así pasó? Yo digo que eso es falso. Es falso. Lo que yo hice en el marco de la ley, y si los receptores de los fondos le dan otro destino, y ante quien tiene que presentar sus explicaciones al Tribunal de Cuentas, yo por lo menos ya tengo mi solicito de mi gestión y también como persona y funcionario público. Se dice que habrá órdenes de captura, pero que también habrán solicitudes para que se presenten voluntariamente. Usted ya lo había dicho, que no hay ningún problema en que se presente, pero ¿qué mensaje le envía a los demás imputados en estos casos que total son ocho, pero uno, ya sabemos, se encuentra extraditado en Estados Unidos? Para que no sea, El tema es que lo que usan aquí, lo que no es que lo que usan en Estados Unidos es totalmente vital. Porfirio Lobo Sosa, ¿qué mensaje le envía a usted al pueblo hondureño que en este momento le está escuchando? Las imágenes de HCH se ven a nivel mundial. ¿Qué mensaje le envía el expresidente Porfirio Lobo Sosa a hondureños, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero? Lo que le digo es, y yo lamento mucho que el gobierno que viene en el socialismo de Nucaracicó, es un gobierno que está castigando a la gente como nadie lo ha hecho y si quieren hacer más allá de lo que hizo Juan Orlando Hernández con la oposición, con el tema de la persecución política porque se viene adelante. Después le digo que el que más anda termina mal y el pueblo hondureño el 25, el final de noviembre del 12, del 25, va a elegir a un nuevo gobierno y tenga la garantía que los que se portan mal van para afuera. ¿Confía usted en esta nueva corte, presidente? ¿Confía usted en esta nueva corte? Pues nos la hemos probado, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, a ver de qué lo acusan a uno y a ver cuál es la responsabilidad de uno. Lo que sí yo le digo es que ya ha estado en el respeto a la Constitución y a la ley, no acostumbra hacer actos fuera de la ley. ¿Está preparado usted, presidente? ¿Ya se ha puesto en comunicación con su equipo de abogados luego de conocer este requerimiento que ha presentado aluferco? Es que como nosotros nos dimos cuenta, pero lógicamente el abogado que trabaja nosotros está listo. Presidente, si en sus manos estuviera volver al pasado, ¿usted hubiera decidido meterse a la política para evitar todo este tipo de acusaciones porque indistintamente si son verdad o no, siempre manchan el nombre de las personas? Bueno, ahí como nos hicieran ver las cosas. Uno sabe lo que hace yo tengo mi concisa tranquila y no me arrepiento de participar en política, no me arrepiento tampoco de que voy a seguir participando hasta que vea que Honduras tenga trabajo fuerte con mejores gobiernos. ¿Seguirá siempre como miembro del Partido Nacional de Honduras? ¿Qué mensaje le envía a los cachurecos en este momento? ¿Qué mensaje le envía a los cachurecos? Dime si leales al mandato del himno y dicen los azules marchamos avante sin ceder en la lucha jamás. Así que el Partido Nacional Pajagua hace papel importante en sacar lo que no sirve del gobierno y no lo digo yo, pregunten al pueblo. Muy bien. Bueno, presidente, siempre un gusto charlar con usted. Vamos a estar a la expectativa, presidente, cuando usted decida pues ya presentarse o que haya una... Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Pero que las autoridades procedan o que usted decida presentarse y usted ya sabe que estamos para servirle. Sí, lo que le hace es que el abogado va y revisa qué es lo que hay. Muy bien. Estamos a la orden ahí siempre. Muy bien. Muchas gracias, presidente, Porfirio Lobo Sosa a esta hora conociendo pues este caso que ha presentado la Uferco con estos ocho exfuncionales.